muy buenas amigas de tus amigos como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y en el día de hoy les traigo un blogcito cortito de 67 minutos nada más solamente vamos a estar hablando un poquito de par de cositas que tengo pendientes de fondo les dejo una de las primeras partidas que llevo desde hace como un mes que estaba sin jugar en phantom forces y ahora fue que pude jugar así que les dejo esta mini partida es bastante corta pero es bastante buena para que vean que todavía me queda un poquito de lo que tenía bueno chicos quiero empezar por agradecer los casi 6 casi 6.200 suscriptores que tenemos ahora mismo en el canal de verdad que estoy súper 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 agradecido y no estoy hablando muy fuerte porque son las 3 de la mañana aquí en puerto rico así que espero no les moleste mucho si la voz se me escucha un poquito más floja trataré de arreglar el audio y eso cosita que comentarle para los que todavía no lo saben no tengo internet en mi casa en internet cables de internet de mi casa está en el piso en la calle todavía no han venido a arreglar melo y probablemente tardarán unos 4 o 5 meses más en venir a arreglar melo así que he estado buscando opciones una de las opciones que me dieron fue es un poquito de lag ahí que cojo pero nada una de las opciones que me dieron fue yo me tienes una opción la opción es buscar un hotspot y he estado buscando varias compañías y creo que encontré una que me tiene una oferta que vale la pena es un poco caro voy a pagar más de 100 dólares solamente por tener internet de hotspot así que es bastante bastante caro pero yo creo que va a valer la pena para poder traer vídeos al canal no creo que pueda ser directos ni nada por el estilo no creo que el internet sea tan bueno pero por lo menos si me permite poder jugar desde la comodidad de mi casa y me permite grabar vídeos por lo menos me gustaría estar intentando hacer dos vídeos al día no prometo nada por el momento la verdad porque pues éstas durante esa semana voy a estar haciendo los trámites voy a estar haciendo las pruebas porque depende de la señal que tenga yo vivo bastante alejado en el campo así que veremos a ver qué pasa pero en teoría ya para la semana que viene voy a tener internet en mi casa con los hotspots o los no sé cómo se dice eso en español si alguien lo puede traducir lo pone en los comentarios por favor para las personas que no entiende la palabra es la maquinita esta que es la cajita esta que te dan para que tengas internet en tu casa que te lo regalan las compañías de teléfono casi siempre y bueno pues que les digo chicos vamos a tener intentar tener una partida de roblox diaria de lunes a domingo una partida así para calentar el día en el canal y adicional a eso me gustaría también traer variedad de juegos o sea intentar tener dos vídeos al día durante verano por lo menos que son los meses en donde más tiempo puedo dedicarle donde más tiempo quisiera dedicarle a youtube para volver a coger un poquito el ritmo que perdí luego del luego del huracán y todo eso así que nada chicos de verdad le quiero agradecer a todos porque sé que todavía hay gente que me sigue comentando los vídeos y que siguen esperando vídeos cuando aparecen vídeos de roblox también pendientes así que de verdad muchísimas gracias a todos espero que estén ahí pero que sigan apoyando el canal vamos a seguir haciendo todavía estoy intentando manejar un montón de cosas entre la universidad el trabajo el no tener internet en casa el cómo voy a hacer esto cómo voy a hacer lo otro así que estoy poco a poco intentando manejarme todo lo posible se vienen también cambios a la estética del canal vamos a tener ahora un poquito de vamos a tener un cambio también físico ya en lo que sería la intro del canal que lo quiero cambiar voy a estar comunicándome con kevin 8 br que les dejo su descripción que hace vídeos haciendo miniaturas y regala panes todo eso para para sus amigos y eso así que le voy a poner su canal en la descripción por si quieren pasarse y ver cómo hace los panes y todo eso pues voy a hablar con él para ver si me hace ver con él así más el hito así que nada chicos lo que le quería decir lo más importante ahora viene verano la idea es traer los vídeos más la mayor cantidad de vídeos posible al canal vamos a intentar llegar por lo menos a los 7000 suscriptores antes de que acabe el año esa es mi meta mi meta es llegar a los 6000 a los 7000 suscriptores tenemos ahora mismo 6118 a este momento que estoy grabando este vídeo hoy es 3 de 3 de junio sé que soy un poquito tarde y las clases empiezan pronto pero bueno vamos a hacer todo lo posible por aprovechar este verano al máximo sacar el jugo y me gustaría que en estos dos meses hacer 200 suscriptores y si hacemos 200 suscriptores en verano yo creo que podemos hacerlo así que dígale a su amigo compartan los vídeos con sus compañeros que les gusta roblox si tienen algunos retos que quieran que haga dentro de poco voy a estar incluyendo un par de retos y voy a estar incluyendo encuestas diarias dentro del mismo vídeo para saber qué tipo de reto le gustaría ver próximo tengo retos con diferentes armas por ahí tengo que hacer otro reto a cuchillo tengo que hacer otro reto de la m60 tengo también el reto del sniper sin mira tengo que hacer el reto de muchas cosas de a solamente kills a granada así que tengo mucho 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 retos pendientes todavía así que me gustaría ver como divido todo pero nada chicos lo más importante es que sigan apoyando el canal que voy a intentar traerles más contenido más cositas del canal y que próximamente también voy a estar hablando sobre otras cositas que quiero hacer el canal otras unas series que quiero hacer otras cuestas que quiero integrar el canal para así tener más más interacción entre ustedes y yo una cosa importante voy a estar contestando durante esta semana los mensajes que tengo pendientes comentarios todo eso que no he podido hacerlo mil disculpas a todas las personas que no le contesté si creen que ha pasado mucho tiempo y que no voy a ver el mensaje pues por favor le pido que me vuelvan a enviar el mensaje después pueden entrar y si en la mente le dan copy base para yo tenerlo reciente y poder verlo intentaré contestarle a todo el mundo si tiene alguna pregunta sobre mí sobre el canal sobre algo que esté pasando en los comentarios de este vídeo y voy a estar contestando además voy a estar la primera media hora desde que sube este vídeo contestando comentarios así que si usted lo está viendo ahora mismo vaya a verlo pero que les haya gustado y hasta el próximo vídeo adiós y y y y y y ¡Suscríbete al canal!